El dueño de la jimpeta había en el 100 pico, voló el culo se acotado y se llevó a colocar allí por delante, matando a Félix Camacho allá arriba y llevándose a todos los que nos dio por ahí. Hay dos víctimas que no saben si se saiban o no, pero si mi pasola estaba ahí parada, y se la llevó. Ya vemos las condiciones de cómo quedó la pasola. Debaratar, mira, ahí está, molía. ¿Cuántas personas usted cree que tuvieron el accidente? Cuatro, bueno. ¿Cuatro personas? 85. 85. Sí. El gringo parece que perdió el control en el policía costado, porque esa vaina no estaba ni pintada ni nada, eso no lo ven. Cuando están arriba de esos que vienen a frenar y han chocado balsas de vehículo, ahí van a ver varios accidentes. ¿Hasta que no resuelvan ese problema? Sí, ahí le impactó a Félix Camacho cuando le dio al motor, se lo llevó a unos cuantos metros, lo chocó en una pared y siguió recogiendo más de lo que había. Todo, había una patola que la metió abajo, unos cuantos motores más, ahí hubo un agolpeado, hijo mío también, que tiene fractura, hay un pie en la cabeza y en esta parte del cuerpo. ¿Me dijo que hubo un rovino suyo también ahí? Sí, hay un hijo mío. ¿Ok, un hijo suyo? Que tiene fractura en la cabeza y lo sacan para más corrida ahora, otro con otro, más, se ha agolpeado. ¿Cuántos por todos son? Hay un muerto y tres agolpeados. Ok, son cuatro. ¿Cuatro los que vienen al accidente? Son cuatro, los del accidente. Ok, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!